Ya estamos aquí, estás platicando en familia con nosotros. Si te encuentras en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué tal el calorcito, eh? En la mañana estaba fresco, pero ahorita, bueno, bueno, es un sudar. Qué bonito, qué bonito es Guadalajara y estás en el 1040 de AM en vivo. Si te encuentras en Austin, Texas y nos estás escuchando por el 95.1 de FM, bienvenidos, bienvenidas. O yo no sé dónde estés, pero nos escuchas a través de www.radiomujer.com.mx. Además, por YouTube en el canal de Radio Mujer en vivo. También, también puedes mirarnos y también, ¿por qué no platicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp? Yo soy Patti López y te doy la más, más cordial bienvenida nuevamente. Y aquí a mi lado está el licenciado Alfonso de León Míjes. Tú ya lo conoces, es martes de derecho el día de hoy. Y lo tenemos aquí para todas y todos, sí. Para que tú puedas preguntarle lo que tú quieras, porque es consulta abierta. Entonces, ni siquiera tienes que marcar un teléfono, buscar un abogado. Aquí te lo traemos aquí en casa. Solo marca los teléfonos en cabina, son 3122-1190-3647-1883. También puedes mandarnos un WhatsApp, 3310-190712. O a través de Facebook por inbox, Mujer el Sexto Sentido. O en Twitter, en Familia 1040. Y si nos estás escuchando en repetición a las 11 de la noche, pues también mándanos un WhatsApp y especifica que es para platicando en familia. Y mañana lo comentamos. Así es que no te quedes sin platicar con nosotros. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás? Gracias, Patti. Muy contento nuevamente de estar contigo, compartir estos micrófonos con el auditorio. Y pues ya listos para que nos llamen y hagan su consulta en materia legal y vamos aquí a asesorarles un poco. Ok, pues en eso estamos aquí ya listos y el equipo también está listo. Jessy, Jessy Orozco está como nuestra productora y va a estar también atendiendo el teléfono para que tú puedas preguntar lo que tú quieras. Arturo Cervantes está en controles, en operación y también Abraham Mendoza. O sea, te estoy cambiando el nombre, Abraham, te puse Adrián. No, Abraham Mendoza está aquí para que tú nos puedas mirar. Así es que arrancamos duro y tupido, ¿verdad? Arrancamos. Eso. Pues bueno, nos llega la primera pregunta por WhatsApp. El WhatsApp 3310-190712. Y dice, estoy, acá dice, tengo dos años y sigo esperando custodias. ¿Qué pasa si mi aún esposa no trabaja y me dan las custodias a mí? Nos está preguntando un varón. Terminación 35. Sí, yo le recomiendo a la persona que hace esta pregunta que trate de hablar con su abogado, el que le está llevando el caso, para que le rinda un informe sobre el estatus real que guarda ese expediente que se está ventilando ante un juez de lo familiar. La guarda y custodia es un aspecto bien importante que debe de ser analizado en una forma integral. A ver, explícanos qué es la guarda y custodia. Sí. Cuando una pareja tiene hijos y esta pareja entra en conflicto por una separación o mientras dura el procedimiento de disolución de ese vínculo matrimonial, los hijos tienen que quedar en la custodia de alguno de los dos progenitores. Cuando los progenitores no se ponen de acuerdo, entonces un juez de lo familiar, que es el que está conociendo ese asunto, tiene que resolver con quién se van a quedar bajo custodia ese hijo o esos hijos. Anteriormente se tenía la falsa idea de que en automático la mamá era quien debería ostentar la custodia. Actualmente ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro órgano máximo, en donde resuelven que no necesariamente y que no en automático se tienen que quedar las custodias a la mamá, aunque sean niñas. ¿Por qué? Porque se estaría violentando el interés superior del menor, ya que se debe de procurar por parte de la autoridad, vigilar, preservar y estar consciente de que el sano desarrollo es mucho más importante de que la persona, la personita esté con la mamá. Entonces, es como todo, hay buenos padres, hay malos padres, hay mamás, hay unas que son regular y otras muy malitas, pero bueno, hay que darle razón a quien la tenga. Pero todo eso se tiene que ventilar ante una autoridad competente y será el juez quien envase a los estudios de trabajo social, estudios psicológicos, intervención de los menores, porque ahora ya se les escucha a los menores para que declaren. Y el juez es el que debe de determinar quién debe de tener esa custodia. ¿Custodia no es lo mismo que patria potestad? No, no, la patria potestad indistintamente la tienen ambos padres, ambos progenitores. Se pierde cuando hay causas que señala nuestra legislación, causas muy graves, pero la custodia es el cuidado en dónde se van a quedar a dormir, quién se va a encargar de mandarlos a la escuela. La toma de decisiones, en primera instancia, alguien las tiene que tomar y en este caso será el padre que tenga la custodia de los menores. Aquí esta misma persona nos comenta, ella está acusada de manera penal de violencia familiar y aún no resuelven. Eso es grave, es un delito grave la violencia y si ella está ahorita bajo un proceso de naturaleza penal en donde se violenta o hay algún daño que sea irreversible para el desarrollo sano, y el desarrollo de los menores es uno de los elementos que precisamente tiene que valorar la autoridad a la hora de determinar a quién se le otorga esa custodia. Entonces es importante. Lo complica más todavía. Lo complica, pero a la vez se facilita para el señor que tiene que acelerar y tiene que buscar a su abogado para que le rinda el informe y si hace falta alguna aprovanza que la aporten en forma inmediata y esto que no se siga entreteniendo más tiempo. Sí, híjole, entonces pues tú recomiendas que busque un abogado. Un abogado que sea especialista en materia familiar. El derecho es muy amplio, hay abogados que manejan la materia penal, fiscal, laboral, agrario, civil, penal. Entonces el dicho lo dice, zapatero a tus zapatos. Este asunto es de naturaleza familiar y lo más recomendable es de que sea atendido por un abogado que se especialice en este tipo de asuntos. Bien, pues tenemos más preguntas. Ya estamos hablando de la custodia, de la patria postestad, ya hablamos de qué es diferente, porque al final vamos a hacer como un resumito. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Como para tener los puntos muy claros de qué es lo que se necesita tener. Claro que sí. Y los puntos importantes, ¿no? No hay que dejarlos de ver, no hay que perderlos de vista y que sí es bien cierto que cuando se da un conflicto entre la pareja, independientemente si él tiene la razón o si ella tiene la razón, el interés superior del niño está por encima de los intereses que cada uno tenga, que para quedarse con más patrimonio, que la pensión no alcanza, o que tú tuviste la culpa, que no fue cierto, que las fotos, que el video, que en fin. Y se llevan entre las patas a los niños. Lamentablemente los hijos están siendo, en algunas ocasiones, son moneda de cambio. Como rehenes. Como rehenes, porque el papá cuando lo tiene, no lo lleva en los días establecidos ni en los horarios que previamente acordaron. Y viceversa también, cuando la mamá tiene al niño, a la niña, pues también si ella se comprometió a entregarlo el viernes en la noche o el sábado en la mañana, pues ese día se va de vacaciones o se va a un paseo familiar. Entonces el niño anda llegando a 10 horas y se entrega hasta el domingo. Entonces el papá, nervioso y enojado, dice, pero vas a ver, ahora me toca a mí. Ay, no, no hagan eso, por favor, porque lo más importante son esos pequeñitos, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, estamos en consulta abierta, asesoría legal con el licenciado Alfonso de León Míjes. Vamos y venimos, quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve, comunícate al 3629 8780. 4.19 de la tarde, estás en Platicando en Familia, en el 10.40 de AM, en vivo. Y antes de continuar con la consulta abierta, te recuerdo que el día de hoy es el taller de Mujer Total. Sí, un taller que nos vamos a divertir mucho, vamos a crecer, vamos a reflexionar, vamos a trabajar cuestiones de nuestra propia autoestima, también de esa autoexigencia que como mujeres hoy en día, bueno, o sea, nos ponemos, pero los propios castigos. Si somos amas de casa, porque somos amas de casa, si somos profesionistas, porque somos profesionistas, la culpa contra la frustración, en fin, una tarde maravillosa de cinco y media a nueve y media es el día de hoy. Así es que no te quedes fuera saliendo del programa, nos vamos corriendo para allá. Los teléfonos son 3629 8780. Y sabes qué, hoy voy a regalar una beca al final del programa. Así es que para que justo, es más, en el otro bloque, en el otro bloque voy a ver si no en el último, porque de aquí terminamos el programa y nos tenemos que ir. Comunícate al 3629 8780 y participa aquí a través de WhatsApp para el taller de hoy, cinco y media de la tarde. Aquí, por WhatsApp, para poderte sacar la beca, ¿sí? Bueno, nosotros continuamos. Yo estoy muy contenta con el licenciado Alfonso de León Míges, porque qué tal aprendo de derecho, ¿eh? Ya supe que no es lo mismo custodia que patria potestad. Ahí vamos, ahí vamos. Y tenemos muchas preguntas y vamos a dar lectura a todas. Claro que sí. ¿Te parece bien? Adelante. Bueno, mira, acá nos dice Adriana. Mi hija tiene un hijo de ocho años y vivió en Monterrey. Vivía violencia intrafamiliar y decidieron ambos que ella se viniera a Guadalajara. Él no le pasa manutención. Sí, es que me lo pusieron. Ok. Mi nieto está mal de salud y va al neurólogo y el esposo no se hace responsable. ¿Qué se puede hacer, licenciado? Bueno, pues la señora Adriana Díaz, yo le recomiendo que le diga a su hija que puede demandar el juicio civil sumario mediante el cual se hace el reclamo de alimentos. Esto tiene que ventilarse ante un juez de lo familiar, tiene que proporcionar los datos a un abogado para que elabore una demanda formal y el progenitor del menor sea requerido. No importa que él viva fuera del estado, hay medios de cómo hacerle mediante un exhorto para que el juez de aquí le solicite al juez competente de la localidad en Monterrey, en donde reside, y se le emplace formalmente porque es una obligación que tiene el progenitor de dar los alimentos correspondientes. Los alimentos son proporcionales en la medida de quien los requiere y en la proporción de quien los puede brindar también. Entonces, recomiéndole, señora Adriana, a su hija que es importante que no cargue sola con esos alimentos porque la situación es difícil y más todavía si el niño requiere de atención médica especializada. Eso complica más las cosas. Entonces, de inmediato que lo haga. Bien. Ok. Mirna Galván dice, mi marido se fue con otra mujer. No me pasa dinero y no quiero que vea a la niña. ¿Qué debo hacer? Mi hija tiene seis años. Lo que estábamos diciendo de los hijos. Lo mismo, Mirna. El hecho de que usted le prohíba ver a la niña es un derecho que él tiene, pero también dentro de los derechos y las obligaciones que tienen ambos progenitores es la de cuidar, convivir y tener una armonía con los niños, con los hijos. Entonces, si él se está haciendo fuera de esa obligación, la misma recomendación que hice en la respuesta anterior. Que se haga un juicio civil sumario por el reclamo de la pensión alimenticia y trabaje o no trabaje, ya solventará la demanda y argumentará las razones por las cuales el señor se hace fuera de esa obligación. Claro. Pero un juez de los familiares es el que debe de conocer y resolver esta situación planteada. Claro. Y además, como decíamos, Mirna, yo te entiendo que muchas veces el enojo, el coraje, la injusticia de que tú estás trabajando, manteniendo a tu hija y él no está aportando, pues te puede llevar a que no dejes ver a tu hija, pero te recuerdo que son cosas diferentes. Claro. Entre más la vea, más también se va a dar cuenta de las necesidades que tiene y tú tienes tus derechos de, como dijo el licenciado, ¿no? Claro. De hacer que se cumplan, pero definitivamente. Y aparte de eso, es un derecho que tiene todo niño de convivir con sus padres, con sus progenitores. Porque es dedicado a la niña. Exactamente. Entonces, no se gana nada con que le prohíba el no verlo, no verla a la niña. Entonces, sí, que la vea, pero con cierto horario, con algunas restricciones tal vez, pero sobre todo que se haga responsable y sensibilizarlo y decirle que pues la carga está muy difícil para usted sola. Y entre más la tenga presente, más le va a echar ganitas, yo creo. Mirna, pues eso sería la recomendación para el caso, ¿no? Bueno, Marcela nos dice, mi marido no trabaja y yo soy la única que aporta económicamente. A mí ya me cansa esta situación. La otra vez le pedí el divorcio y me dijo que me podía demandar porque no tenía ninguna causa para hacerlo. ¿Es cierto? O sea, si él no la puede demandar. Mira, en algunas ocasiones, cuando una pareja contrae nupcias, se casan bajo el régimen de la sociedad legal. Mayormente se da aquí en el estado de Jalisco. Entonces, la obligación alimentaria reside en ambos, en ambos cónyuges. ¿Qué quiere decir? Que si el marido sufrió algún accidente, tiene alguna incapacidad permanente total, pues la señora está obligada a mantenerlo. Y en caso contrario, sería lo mismo. Si la señora es quien trabajaba, sufre un accidente y ya se ve imposibilitada para seguir siendo económicamente activa, pues entonces el marido será quien la mantenga. Pero en este caso, nos hace la pregunta, mi marido no trabaja. Bueno, hay que saber si está con alguna incapacidad o si es parcial esa incapacidad o la razón por la cual se niega a aportar económicamente al gasto familiar. Entonces, eso que la tenga amenazada, que la va a demandar, pues que la demande, que la demande, tal vez a él lo mal aconsejaron o lo están asesorando mal a alguna persona y le ha dicho o le ha hecho creer que presionando por ese lado de una demanda, la señora va a seguir trabajando y solventando sus gastos, lo cual es totalmente falso. Lo que sí es cierto es de que los gastos familiares deben de ser compartidos. Ninguna disposición legal está contemplada en que la señora tenga que trabajar al 100% para mantener al esposo o viceversa, porque la responsabilidad se comparte y los gastos también deben de ser compartidos. Sí, nuevamente, ¿no? Acá, los hijos es lo más importante. La persona que nos estaba comentando, nos estaba compartiendo de que nos preguntó sobre la custodia de los hijos. Sí, la primera pregunta. Sí, la primera pregunta. No sé que el juez tiene todos los elementos y no resuelve desde hace un mes y que a su hijo lo tiene cautivo de 7 años y los mayores viven con él de 13 y 12 años. Está dividiendo también la familia, ¿no? Sí, aquí en este caso sería conveniente que hablara con el abogado, que le rinda un informe, un estatus real de cuál es, cómo se encuentra el expediente y si el juez que va a resolver ya tiene todos los elementos para resolverlo, pues entonces que se apersone al juzgado. Es parte interesada y que pida una audiencia con la autoridad, con el juez, para explicarle que si ya no hay ningún otro elemento de prueba que desahogar, pues entonces que se dicte la resolución que corresponda. Hay términos establecidos, también hay que hacerle notar esto. Una resolución tiene que ser emitida en 30 días posteriores a la fecha en que se aportan y desahogan todas las pruebas. Entonces, muchas veces dicen, ya pasaron 30 días, sí, pero tienen que ser hábiles los días. No cuentan sábados, no cuentan domingos, no cuentan días de fiestas, se va como a dos meses casi. Entonces, eso también habría que tomarlo en cuenta. Bien, estamos en consulta abierta de derecho, vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, justo a la mitad del programa, aquí en Platicando en Familia, consulta abierta con el licenciado Alfonso León Míguez. Yo soy Pati López Ramos y pues tenemos muchísima participación. Le vamos a dar lectura a todo, dijeron, ¿verdad? A todo. A todo, entonces, vámonos Recio. Dice, acá estas ya las tenemos. Armando García, ¿se puede vender una casa intestada si uno de los hermanos está viviendo en esa casa? Sí se puede vender, nada más hay que hacerle del conocimiento al comprador que la posesión tal vez va a ser entregada en un plazo de seis meses, de ocho meses. Y también tiene que ser notificado el hermano, el que está viviendo en esa casa. Hacerle sabedor porque, pues también le asiste un derecho. Hay ocasiones en donde alguno de los hermanos tiene la posesión de la finca como una medida de prevención, de que no la vayan a vender y que no le vayan a dar la parte que le corresponde. Entonces, este caso es frecuente, pero sí es conveniente dialogar y hablar tanto con el comprador para que sepa que la finca está en posesión de uno de los herederos y también con el hermano que tiene la posesión, hacerle sabedor que se tiene que entregar la casa en un plazo de 30, 40, 60 días y en cuanto él le entregue la posesión se le dará la parte que corresponda. Tenemos más preguntas, más preguntas aquí en el WhatsApp. Dice, mi hermano se está divorciando, ha asistido en dos ocasiones al juzgado, él tiene tres hijos y le da el 40% de su sueldo a su aún esposa. Le dijeron que en dos meses sale la sentencia, pero su esposa le exige más dinero y lo amenaza que si no le da más, no firma, pero firmó el acuerdo, solo le exige más por fuera. Es decir, le inventa que les hace falta zapatos, ropa y que si no le da ese dinero extra, no firma. ¿Qué puede hacer? Él se preocupa porque dice que en el juzgado solo apoyan a las mujeres y a los hombres les dan la espalda. No, es una falsa idea que se tiene de que los tribunales, los juzgados, se da cierto favoritismo hacia las mujeres. Yo quiero pensar que esta pareja ya firmó el acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento. Ese trámite lleva dos etapas. Cuando se hace la presentación de la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, esa solicitud necesita ser ratificada ante la presencia judicial. Es la primer cita. Después viene lo que le llaman la junta de avenimiento, en donde el juez manda citar a la pareja y mediante una pequeña audiencia los exhorta y les hace del conocimiento que están a punto ya de acabar con esa célula importante de la sociedad que es la familia y que si están ellos conscientes del paso tan importante que van a dar. Cuando la pareja se sostiene y se mantiene en esa postura de continuar con esa solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, pues entonces no queda más que a la autoridad dictar la sentencia en un término de 30 días. Entonces, lo que refiere esta persona de que su hermano está siendo presionado, yo creo que ya está fuera de la presión porque si la señora, la esposa de su hermano, ya firmó la ratificación y ya se celebró la audiencia llamada junta de avenimiento, lo único que resta a la pareja es esperar que se dicte la sentencia que disuelve ese vínculo matrimonial. En cuanto a la presión para que le dé más, yo creo que las partes se tienen que sujetar a los términos del convenio, que dicho sea de paso un 40% no está nada despreciable, es una pensión alta, pero también son tres menores y si es alta va a obedecer de acuerdo a los ingresos que tenga el señor, el papá de esos niños. Entonces, pues yo le sugiero que se espere a que se dicte la resolución y a resultas. Ya si la señora sigue exigiendo una mayor cantidad, pues entonces que demande la ampliación. Ok, tenemos más preguntas, estamos martes de derecho. Dice Carmen González, mi hijo tuvo un niño con una mujer, se acaba de casar con su novia, pero la otra muchacha ya no quiere que vea el niño, ¿qué puede hacer? Partir por lo más lógico, que se haga responsable de los gastos de ese niño, que trate de hablar con la persona con la que tuvo a esa criatura y le haga ver pues que él ya hizo su vida aparte y que le permita convivir, ver y convivir a su hijo porque si no es así, pues estaría violentando un derecho que tiene el menor de convivir con su padre. Entonces, pues que llegue por el lado amable, por el lado del diálogo, por el lado de la conciliación y sobre todo por el lado económico, porque tal vez la señora enojada de que ya contrajo nupcias o que ya se está casando con otra chica, pues a lo mejor en una medida de presión que dice, no te presto al niño, no lo vas a ver ahora. Bueno, pues entonces, pues que aporte, que se haga responsable y que sensibilice a la mamá del niño, ¿no? Para que sea esto en forma conciliatoria. Ay, licenciado, tenemos muchas preguntas y nada más nos queda un bloque, pero bueno, todavía nos queda este ratito de este bloque. Dice Marcela, mi padre murió y no dejó testamento. ¿Mi madre puede reclamar la herencia de mi padre aunque no hayan estado casados? Sí, sí, porque quiero pensar que la señora estuvo en estado de concubinato. El estado de concubinato genera derechos y obligaciones, pero aquí lo más importante es que se haga la denuncia del juicio sucesorio a bienes de su padre, de quien habla, es Marcela, y el juez de lo familiar va a convocar a quienes se crean con derecho a esa sucesión, se ordena la publicación de los edictos y evidentemente quien acredite ese entroncamiento legal es a quienes el juez va a declarar legítimos herederos. Entonces puede reclamar también la señora, ella heredaría como hijo también. ¿Así? Porque no estaba casada. Pero sí. Pero sí se mantuvo y sostuvo una relación de concubinato. Ese sería el derecho que le asiste, no obstante que no tenga acta de matrimonio. Otra pregunta, licenciado, Carla Gómez nos dice, Si tengo el usufructo vitalicio, ¿puedo disfrutar de los bienes si no se realiza la sucesión testamentaria? Sí, puede seguir usando y disfrutando mientras sea titular de ese usufructo vitalicio. Pero se tendrá que hacer la sucesión testamentaria para que se defina por parte de la albacea qué es lo que va a continuar ahora en esa posesión y quiénes son las personas que van a disfrutar. Mientras tanto puede hacerlo, pero sí con el consentimiento de la albacea. Ok, más preguntas, licenciado. Lo estamos exprimiendo, qué emoción. Muy bien, qué bueno. Sí, todavía tengo en el WhatsApp, tengo como ocho. A ver qué tal. Le vamos dando recio, ¿le parece? Claro. Bueno, Azucena Flores nos dice, ¿Se puede demandar por daños y prejuicios en una copropiedad cuando no se pagan los servicios de casa? Sí. ¿A qué se refiere? Se refiere que cuando una persona es dueña en copropiedad con otras dos o tres personas más, de acuerdo con la legislación, de acuerdo con la ley, están obligados a cooperar en gastos en partes iguales para el mantenimiento y conservación del inmueble. ¿Qué sucede? De que en muchas ocasiones dos sí aportan la parte que les corresponde, pero hay un tercero que dice que no tiene, que no quiere o no puede hacerlo. Bueno, entonces eso implica pues que los dos se junten y hagan el reclamo por la vía judicial para que un juez obligue al copropietario a que aporte la parte que le corresponde. Entonces sí se puede demandar por daños y perjuicios cuando una de las personas no cumple con la obligación que tiene como copropietario de un bien inmueble. Bueno, pues ya nada más nos queda un bloque. Te recuerdo que si estás festejando algo el día de hoy, pues que no se pierda el motivo. Hazlo saber. Ya conoces tú nuestro WhatsApp 3310-190712. Así es que vámonos a un corte y de volada regresamos. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso. Que no se pierda el motivo para felicitar a Emilio Torres Benítez. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Festeja la vida y haz algo bueno con ella. También otra felicitación para la señora Rosita Mijangos. Le mando un muy fuerte abrazo con su familia hermosa que tiene. Ya vi la felicitación tan hermosa que le hizo a Adriana Mijangos. Así es que le mandamos un abrazo repleto de bendiciones. A Luna Emi, Luna Emi, que cumple siete añitos. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos lo comparte Emi, Emi Tapia. Gracias, Emi, por compartir que Luna ya tiene siete años. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí platicando en familia. Te recuerdo que vamos a seguir felicitando, ¿eh? Dando saludos a Norma García porque hoy cumple 18 años de parte de su mamá Yolanda. Norma, ya eres mayor de edad. Espero que ya hayas sacado tu IFE o ya lo saques, ¿eh? Te felicito y a Yolanda por tener una hija hermosa, Norma García. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y seguimos, licenciado, seguimos con el tema. Ya es el último pujoncito, ¿verdad? Claro, claro. Por ahí. Pues, más preguntas. Muchas preguntas. Dice María Pilar, tengo un hijo de dos años. El padre se va a casar con una tipa y no me pasa dinero para el niño porque según no tenía trabajo ni dinero. ¿Qué puedo hacer? Demandar el juicio de alimentos respectivo. Ok. Sí. Igual, ¿no? Ya vamos en varios que hay que demandar. Vamos aterrizando. Que no nos dé miedo de mandar. Que no les tiemble la mano, que no se hagan las valientes, las señoras, porque muchas veces, por hacerse los valientes, ellos quieren solventar todos los gastos, pero, pues, conforme va creciendo la familia, van creciendo los niños, los gastos se van haciendo al doble. Entonces, este, todo por no tomar una decisión adecuada de hacer el reclamo vía judicial. Claro, y los hijos tienen el derecho. Claro. Solo es pedir lo que les pertenece. Sí. ¿No es así, licenciado? Bueno, Luz nos dice, yo tengo 13 años de separada, pero mi esposo no se quiere divorciar. ¿Me puedo divorciar si es un consentimiento? Sí, se puede. A ver, cuénteme eso. Ahora ya... ¿Ya se puede? Fue aprobada el divorcio incausado, en donde ya no se requiere la voluntad de la persona, o en este caso, si ya tienen tantos años de separados, basta con que le acredite a la autoridad que conozca del caso, los argumentos diciendo que ya no hay vida en común, hay separación, tal vez los hijos ya están grandes todos, y el juez cumple con mandarlos citar, porque también tiene que pedirle su punto de vista, su aprobación. Si no lo hace, como es el caso muy común, de que los señores hacen caso omiso o no, no se presentan a esa audiencia, pues se supone que no tiene interés alguno en continuar con esa relación, y ahora la corte también ha resuelto que es un derecho humano el tener la libertad de decidir con quién compartir su vida. Y bajo ese argumento, bajo esa tesis jurisprudencial, es que los jueces de lo familiar ya están autorizando los divorcios incausados, en donde no existe una causal de las previstas en nuestro código civil para poder hacerla valer y decretar la disolución de ese vínculo, siempre y cuando existan elementos, como en este caso la separación física de más de 13 años, pues entonces es evidente que no, que no pretenden ni conciliarse, ni platicar, ni hacer nuevos votos. A ver, licenciado, entonces ya denos su teléfono, porque usted puede hacer esto, esta maravilla que quiere ella, después de 13 años. Sí, sí se puede. Mi número de teléfono de contacto es el 1649-1919. ¿Me lo repite otra vez, por favor? Claro que sí, 1649-1919. Estamos en consulta abierta de derecho, aquí en Platicando en Familia. Tenemos más, más preguntas. Más, ok. Muchas. Dice aquí, dice, buenas tardes, mi consulta para el abogado. Yo tengo un hijo feo, porque no trabaja, se droga, por eso mi nuera lo dejó, pero ella se juntó con otro y ya tiene una niña del otro. Mi hijo no le da dinero, pero yo sí le ayudo dentro de mis posibilidades. Pero su actual pareja le prohíbe que me deje ver y convivir con mis nietos. Es un niño de 8 años y una niña de 4. Yo como abuela, ¿puedo levantar un acta para que me permita hacerlo o me tengo que resignar? Es que quiero mucho a mis niños y no sé qué hacer. Gracias por su atención. Es anónima esta pregunta. ¿Puede hacer algo la abuela? La abuela puede coadyuvar con su hijo, aunque su hijo no sea el directamente interesado en ver y convivir con sus hijos, pero la abuela puede llevar a cabo un trámite judicial, unas diligencias en la vía de jurisdicción voluntaria para ver y convivir con sus nietos. Puede hacerlo. Son casos extremadamente raros, difíciles de resolver para la autoridad, pero así como el padre, el progenitor, es a quien le asiste en primera instancia ese derecho de ver y convivir con los hijos, pero si ese hijo, por sus adicciones, se hace fuera, trabaja alguna semana y luego otras cuatro semanas ya no trabaja, pues es legítimo el interés que tiene la abuelita de convivir con los niños. Entonces, puede hacerlo, claro, puede hacerlo. Acá tenemos otra pregunta. Dice, espérame, es que está un poquito larga, déjenme, veo acá. Dice, hola, hola, ¿cómo disfruto esa música de introducción? Que no se pierde el motivo. Gracias por eso y por todos los programas, Miguel Ángel Rodríguez. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, Miguel Ángel. Otra pregunta dice, mi suegro falleció hace 17 años y no dejó testamento, solamente una carta para repartir unas tierras, pero dejó como titular a mi cuñado y él no quiere hacer la repartición, todo estará perdido o hay algo que hacer. Solo esta carta donde dice que se reparta a partes iguales, pero no está anotariada. Muchas gracias. Saludos desde Austin, Texas. Lo que se puede hacer es denunciar el juicio sucesorio intestamentario, porque si bien es cierto la carta puede haber sido escrita a puño y letra por el señor que ya falleció, no reúne los requisitos elementales contemplados en la ley como para darle una validez formal del testamento hológrafo. Entonces, tal vez es una carta de disposición de bienes en cuanto a la autenticidad de la firma y a la legitimidad que tienen los hijos para promover, es por ello que yo recomiendo que se haga la denuncia del juicio sucesorio respectivo. Ok, otra pregunta más. Buenas tardes. ¿Qué tengo muchas, licenciado? Si es que yo creo que necesitamos una segunda parte. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tengo que hacer para pedir una pensión alimenticia? Vivo en casa de mis padres. No tengo recibos para comprar, comprar, yo creo que es decir comprobar, ¿no? Comprobar. Gastos, pero yo mantengo a mis hijos. Que solicite el apoyo de un abogado que tramite su demanda de juicio alimentario y el abogado sabrá que tiene que ventilarlo en un juzgado de lo familiar. Ok, tenemos otra. Dice, buenas tardes abogado, disculpe. Yo le entregué a una abogada hace cuatro meses actas de nacimiento, matrimonio y estados de cuenta de gastos para un divorcio. Y es fecha que no me da respuesta, esto es así o dura más tiempo, ya que le pido mejor mis documentos y cada semana dice que luego y no me ha demostrado nada sobre el juzgado. Ella me comenta que no se acuerda cuál es, qué debo hacer, gracias, por favor, es correcto que mi esposo nada más aporte alimentos y no conviva con mis hijos, ya que él dice que no tiene tiempo y también que yo sea la que aporte la renta, alimentos, vestir y atención, ya que él me deposita 700 por semana para dos niños y su sueldo es de 700 pesos cada tercer día y trabaja cuatro turnos por semana. Él trabaja en transporte público, gracias. La pensión tal vez puede estar bien en cuanto a él, si quiere o no quiere convivir, es una obligación que tiene él hacia con los hijos y también es un derecho de los hijos convivir con su padre, pero también por la fuerza no se le va a hacer esa advertencia. Se nos fue. Sí, se acaba, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Pues entonces que me llame, envía teléfono y que con todo gusto. Nuevamente tus teléfonos. 16 49 19 19. Bien, nos queda también la ganadora del taller es Evelia García. Vámonos rápido al taller de Mujer Total. También si tú quieres verlo, sígueme en mi fanpage que es SIC Patti López Ramos. Se escribe P-S-I-C punto Patti López Ramos y puedes seguir el taller. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Aquí está Alex Sánchez. Quédate con él en Tu Vida en Balance que trae un programazo. Yo me voy corriendo. Un beso. Gracias, chicos. Hasta mañana. Chao. 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 ¡Gracias!